Tropa, hoy vamos a jugar XCOM Chimera Squad Un juego de una serie que me gusta mucho ¿Qué mierda es esto, güey? No sé si pueden ver este mensaje No, creo que no lo pueden ver Pero me sale un mensaje de que... De que básicamente no lo puedo jugar en gráficos altos, güey ¿Por qué no? Al máximo, papá Bueno, les estaba diciendo que es un juego de una saga que me gusta mucho Que es XCOM Especialmente XCOM 2 El Chimera Squad salió hace como 4 años, creo Y la verdad es que no lo he jugado porque... Por simples referencias O sea, dicen que es muy diferente a XCOM 2 Que perdió la esencia, que ya no es desafiante y tal, ¿no? Y pues quiero comprobarlo, güey Vamos a ver si sí, ¿no? Elegir dificultad Historia normal, experto Normal, ¿no? Hombre de hierro, no Extremo, no Anarquía en la ciudad extendida ¿Qué es esto? Pues no sé, güey ¿Qué es esto? Añada 5 niveles al medidor de anarquía en la ciudad Reduciendo la dificultad estratégica del juego No, hay que jugar lo normal, ¿no? Como se debe, güey Subtítulos, sí Curación entre encuentros Curación nula Intermedia Total Intermedia, ¿no? A unos a mitades, papá Vamos a ver esta pequeña cinemática Faltan dos minutos Eh, Godmother ¿Como en los viejos tiempos? XCOM aparece en escena y se ocupa de los malos No lo sé Entrenaba redes de resistencia durante la guerra Sí, como la mía Y por todos esos años de servicio Cuidado XCOM te asigna a un escuadrón inexperto Y os envía de misión antes de que esté listo ¿Y no era así en los viejos tiempos? Yo me alegro de estar aquí Me perdí mucho en la guerra Ojalá hubiera aportado más ¿A qué lado exactamente? Tus palabras me hieren Claro, Advent Estamos pasando el control Bueno, nunca fui de Advent Pero ya te habían preparado un casco y todo Callaos ya los dos Llegamos La 31 nos ha dado vía libre Coged el equipo y preparaos ¿Qué es esto, güey? ¿Un First Person Shooter? ¿O qué? Las comunicaciones funcionan Verge está en camino ¿Cómo? Verge no sabe conducir Ya, pero... Ha llamado a un taxi ¿Para una toma de rehenes? Concentración Whisper ¿Alguna sorpresa en la siguiente sala? Unos cuantos enemigos Que no esperan vuestra llegada Quimera Squad Tomad posiciones Preparaos para entrar Modo de entrada Entradas Todas las misiones de Quimera Squad Comienzan en diversos puntos de entrada Que proporcionan una ventaja ante el enemigo Consulta la presencia enemiga En cada punto de entrada Y los modificadores que se aplicarán Seguidamente Asigna agentes a los espacios disponibles Para establecer su orden de intervención Ok Selecciona los espacios de entrada Para asignar a tus agentes Cheru Godmother Y Terminal Mira, tiene un escudito Este güey tiene un ¿Cómo se llamaban estos güeyes? Un Un Spark Un Ay, no me acuerdo cómo se llama Encuentro uno de tres Línea temporal Primero va este güey Me imagino, ¿no? Precision Los espacios que impacten contra los enemigos Serán críticos Creando aberturas Este Es una A la madre Sorpresa Espérenme, espérenme Selecciona Este Selecciona y entra Revisa todos los objetivos disponibles Con tabulador y mayús izquierdo Usa la habilidad Seleccionando intro Ok Ok Ah, ok, ok Los estoy sorprendiendo, ¿no? Puedo dispararle a A cualquiera de estos tres Ok Vamos a dispararle a este güey Que tengo enfrentito A ver qué pasa, ¿no? Aquí tenemos las estadísticas de impacto 100% Ya saben, aquí El porcentaje de impacto Es muy importante En este tipo de juegos Bueno, no sé si ya han jugado XCOM Si no, se los recomiendo Y si quieren que jueguen los anteriores Pues díganmelo Si es que esto les llama la atención Eh, vamos a ver Fuego de entrada Bueno, realmente yo ya los jugué, ¿no? Me refiero a que si quieren que los suba Ok Ah, vale Entonces los tres Tienen un disparo de reacción Por la ventaja de De sorprender Ok Full crítico Y pues básicamente Los tres están muertos Hola Hola Soy la alcaldesa Nightingale Nightingale Bienvenidos al museo memorial De Ciudad 31 Solo es una grabación Como suelo decir Las lecciones de nuestro pasado Ilustran el presente Bla, bla, bla Historia Concentración Ok Turnos y movimiento Los agentes y los enemigos Intervienen por turnos independientes Su posición actual En el orden del turno Puede verse en la bandera Sobre la cabeza de la unidad Y junto a su retrato De la línea temporal Ambas se actualizan Después de cada turno Los agentes cuentan Con dos puntos de acción Por turno Que puede Invertir en desplazarse O disparar O usar habilidades Busca un escudo azul Para entrar en una zona De cobertura Y obtener bonificaciones Defensivas Antes de disparar O exponte A flanquear al enemigo Para tener una mayor probabilidad De impacto De acuerdo Reglas Que ya todos conocemos Bueno Yo estoy asumiendo Que ustedes ya han jugado XCOM Pero bueno Un juego muy divertido La verdad A ver Gráficamente Me gusta O sea No es tan realista Como el 2 Pero me gusta Vamos a ver Aquí Tengo Bueno Que moverme 100% Vamos a movernos Aquí Y pues Este voy Está flanqueado Básicamente El de acá Entonces Tengo un 81% De probabilidad De impactar El disparo Y hacerle Esta cantidad De daño Un 33% De daño crítico Más otro 33% Por estar flanqueado Entonces Vamos a dispararle De acuerdo Bien fallado Bien fallado Ok Vamos a ver Ah Mira Algo diferente A A los demás XCOM Es que Es que No puedo Cambiar el orden En el que juego Con mis Con mis soldados Y eso La verdad es que No me gusta O sea Si yo quería Mover primero Al otro soldado Pues Eso habría tenido Que ser lo ideal Yo quería mover Este por ejemplo Es de los buenos Birch Son novios Ok Ahora recargan Automáticamente Eso pues Le quita un poquito De De sentido táctico Bueno Voy a usar este punto Para Aclararles un par de puntos Uno Esta es la tercera entrega De los nuevos lanzamientos De XCOM XCOM Es un juego Que tiene Añisimos Desde los noventas Pero En las nuevas entregas Tomando en cuenta Desde el primer XCOM Que salió Para Xbox Después XCOM 2 Y este es el tercero Que más Juego de estrategia Como ya vieron Combate por turnos Que otra cosa Ah si Bueno Esto es la Continuación Directa Del XCOM 2 En donde Vences a los malos Aparentemente Y pues bueno Aquí hay una Pequeña Revolución O unos Pequeños Grupos Rebeldes Que se quieren Apoderar de la ciudad Y pues no sé Esa es cosa Que ya nos vamos A ir enterando Poco a poco Que otra cosa Nada Hay que disfrutarlo Varios puntos de entrada Y orden de turno Algunos encuentros Ofrecen más puntos De entrada Con distintos riesgos Y beneficios Considera si es mejor Separar el escuadrón O enviarlo a través De la misma ubicación Los agentes Que accedan Por el mismo Punto de entrada Iniciarán el encuentro Juntos Y estarán más cerca En la línea temporal El orden De los puntos De entrada Aparecerá junto A su nombre Y puede cambiarse Usando flechas Ok Puerta principal Y puerta 2 Ah mira Cada Dependiendo del sitio De entrada Voy a tener ciertas Ventajas Y o desventajas Por ejemplo De este lado Hay enemigos Vigilando Que infligen Uno de daño Si entro por aquí Por lo que No me conviene Ok Si entro por aquí La última unidad En atravesar el acceso Causa Más 3 de daño Durante la entrada Ok Bien Voy a tener que Sacrificar a 2 Bueno No sacrificar Arriesgarme con 2 personajes Vamos a poner De este lado A quien tenga mayor vida Que es Terminal Y pues A la Godmother Porque van a recibir Uno de daño Si o si Y de este lado Voy a poner Vamos a poner A Cherub Y a Virgil Después Virch Perdón Virch Para que este personaje Aproveche Esta bonificación De más 3 de daño Entonces Vamos a entrar De esta manera Esta es una mecánica Completamente nueva En Juegos de XCOM Las entradas Y este pedo La verdad es que Es bueno La variedad Pero pues yo Prefiero lo tradicional ¿No? Ok De este lado Pues voy a hacer El fuego de entrada 98% Está bien Este wey Tenía armadura Este wey 81% Ya es un poco Menos probable Que le de 79 52 Pues si Hay que darle Al de 81% Apúntale Papá Ok No lo maté 88 76 Y 58 A ver Podría matar Este wey O podría arriesgarme A intentar matar Este wey Pero Más riesgo A que falle Entonces pues vamos A tomar este riesgo ¿No? Vamos a ver Si lo matamos Fallado Ni modo papá Ok Aquí me hicieron daño Como yo me lo habían anticipado Habilidades de los agentes Cada agente cuenta con una habilidad exclusiva Que puede usar en cada turno Y que proporciona una mejora de habilidades De su clase y equipo La mayoría de los agentes Poseen la habilidad de subjugación Un ataque no letal Que infringe daño reducido Pero certero Úsalo para obtener recompensas adicionales Y para ciertos objetivos De misión Cherub Usa la habilidad Acometida cargada En lugar de subjugación Ok A ver Vamos a ver Esta es la subjugación Puedo dejarlos inconscientes ¿No? Y puedo capturar Ok Puedo capturar Las unidades Al final de la misión ¿Y esto qué es? Ah Se llama Gremlin Recupera 4 puntos de salud Elimina los efectos De quemadura Ácido y veneno Conce 20 de defensa Ok Y ahora Este wey Es más Más importante El Gremlin Es más útil Ok Vamos a subyugar Este wey Para ver qué pasa ¿No? Inconsciente Chale Creo que ya lo maté Wey Hice 3 de daño Y tenía 1 de vida Holy shit Tengo que estar al pendiente De la línea De tiempo Porque si hubiera matado Este wey primero Me hubiera ahorrado Este tipo de daño Dispersión Dispara con la escopeta En un cono De corto alcance Que inflique daño A varios objetivos Consume 2 de munición A ver Ah ok ok Bueno Todavía no lo voy a usar Vamos a subyugar A ver Después de este ¿Quién va? Va el de acá Ok Pues voy a tratar De ver si puedo Subyugar más bien Al que está Allá atrás Para pues evitar Que Que tome acción Este wey ¿No? Ok Inconsciente ¿Quién sigue? Sería este wey Y el siguiente Ok Eh Acometida de carga Puedo hacerlo A este wey O a este wey Vamos a hacerlo A este cabrón Para evitar Que pues Tenga sus acciones Ok Inconsciente Y por último Vamos a subyugar A este soldado Que no sé La verdad que son Son Advent Ok Ah mira ¿Te acuerdas de este wey? Del orador De XCOM 2 Bueno espero que ya hayan jugado XCOM de verdad Si no la neta No van a entender Las referencias Y ya sé que Es mi culpa Porque Tendría que subir los juegos En orden cronológico ¿No? Pero pues Mmm No Voy a subir XCOM 1 Y XCOM 2 Sería una serie De videos Uno Muy largos Dos Muchos videos Entonces no quiero Agobiarme Ni agobiarlos A ustedes Mejor Lo que les recomiendo Es que lo jueguen Este lo si lo voy a subir Porque tengo entendido Que es más corto Y más sencillo Por eso no me da Tanto miedo De De subirlo Ok Eh Puntos de entrada especiales Algunos puntos de entrada Son los Son accesibles Mediante el uso De equipo O habilidades especiales Tras colocar a un agente Con el activo necesario En el primer espacio Podrás asignar a otros agentes No entendí un carajo Pero vamos a hacerlo Ok Entra explosiva Todos los enemigos No agresivos Que protegen esta entrada Quedan sorprendidos Ok Ahí está la carga Él pone la carga Después ponemos A estos dos Aquí formados La verdad No sé muy bien Para qué Pero Pues vamos a entrar Hay un rey Necesitamos algo más que eso La comisaría 31 Tiene imágenes en directo Conectando Seré clemente Si te rindes Ya basta Esta exposición Trata sobre el papel De XCOM En nuestra liberación Veo que has leído El cartel No explica Cómo perdieron Su fuerza Pero ahora Nos toca A nosotros Encender la chispa Lleva un detonador Salga de ahí Salga de ahí Su lado Vale Entramos Sorprendidos Todos A ver Vamos a ver 100% A ver Vamos a Dispararle a ese wey De aquí Vamos a dispararle a este wey Perfecto Aquí un 57% La verdad es que Ya no le voy a dar Así que simplemente Vamos a Ah no si le di Que suerte papá Bueno la verdad es que Es 56% Pues es más Que el 50% Es una buena probabilidad Esta es la alcaldesa No No Mejor Las papas Se murió A ver Hemorragias Aquellos agentes Aquellos agentes que pierden Todos sus puntos de salud Comenzarán a desangrarse Durante su Durante varios turnos Indicados por el número De temorizador La misión fracasará A menos que la gente Que se está desangrando Sea salvado Eh Usando la habilidad Estabilizar O que el encuentro Finaliza antes de que el tiempo Se agote De acuerdo Hay que Estabilizar este bro Bueno Pero si lo estabilizo Me voy a quedar Bastante vendido Wey Tiene dos turnos Pues ni modo Está estabilizado Ok ¿Puedo subyugar a alguien? A ver Vamos a intentar Subyugar a este Sujeto Bueno Otra diferencia Que estoy notando Es que Los escenarios Ahora son como Por partes Por encuentros En el En los anteriores Sexcom Era un mapa Ya sea Muy grande O Regular Y Y Mientras vas avanzando Vas explorando el mapa Vas Este Vas encontrando a los enemigos Si tienes la mala suerte De que todos los enemigos Del mapa Estén aglomerados En un mismo sitio Pues de ahí Ya hay problemas Porque te estarías Enfrentando a una gran cantidad Esto por Ver Chaturde Si únicamente Un objetivo Durante una o dos Una o dos Acciones Y lo añade a la red Neural ¿Qué? No se puede usar Contra enemigos En la red Neural No entendí Habrá que Usarlo 100% Estupor Lo hacemos aquí Básicamente lo aturde En pocas palabras Y puede dispararle Al otro wey A ver Vamos a No Ya no puede ir a Subyugar al otro wey Bueno Este va a estar aturdido Entonces vamos a Movernos aquí Para intentar Flanquear este wey Conteniendo el objetivo A la madre Papá Va a matar a la alcaldesa Wey Ok Se puso en guardia Cuando un soldado Está en guardia Significa que si Me muevo En Si me muevo Por ejemplo Si me muevo para acá Me va a hacer un disparo De reacción Entonces habrá que matarlo A distancia Y pues por último Ah mira Esta es la foto Del científico Y de la ingeniera De XCOM 2 Y aquí está el No es el comandante Pero si era el jefe ¿No? De la nave Ok Este fue el tutorial Alcaldesa Nightingale ¿Se encuentra bien? No es tanto como parece Esos botiquines Son una maravilla Acepto el cumplido ¿Y qué tal quiero? Sí Eso Creo Lo único que tengo herido Es el orgullo Y el diafragma Y unas cuantas costillas No debería haber ocurrido Nada de esto Casi todo el mundo Dice gracias Claro que estoy agradecida Pero esta gente No tiene la capacidad De De hacer algo así Explíquese He leído la evaluación De su amenaza Hace un mes Estos insurgentes No eran más Que unos charlatanes Las botellas de alcohol Sí que se sentían Amenazadas por ellos ¿Por qué nos cuenta Esto ahora? Ciudad 31 Muestra al mundo Que humanos Híbridos Y alienígenas Pueden convivir en paz Soy el rostro público De todo esto Esta noche Alguien quería ver arder Lo que yo represento No hemos venido a la ciudad Por conspiraciones locales Me consta Pero ahora sé Que sois los únicos Que lucháis Por esa misma paz ¿Puedo contar Con vuestro apoyo? Sí señora Apher Operación Padre del ave rapaz Aquí whisper Volver a la base Vale Esto de la gente Heridas leves Heridas graves Ileso y leso De acuerdo Aquí tenemos Varias estadísticas Los 5 enemigos Capturados Han otorgado 20 de información Ok La verdad es que Bueno Información Es un recurso Entonces Me voy a tener que Que esforzar Por capturar enemigos Wey No matarlos a todos Como en anteriores XCOM Vale Es Nuevas mecánicas Mecánicas interesantes Valio madres Kimeras squad Mira hasta ahorita Estoy sintiendo Que es como Una versión Indie De la saga XCOM Una explosión En el museo memorial De ciudad 31 Aún se desconoce La identidad De sus asaltantes El consejo pide A los ciudadanos Que mantengan la calma La vaporizan El mismo día Que XCOM Envía Quimera squad A nuestra ciudad Oís esa voz En la cabeza Soy yo Y os digo Que espabiléis Pese a las protestas El voto De la alcaldesa Nightingale Trajo la agencia De recuperación A la ciudad Sin su apoyo La presencia continuada Del quimera squad Es una incógnita El quimera squad Bienvenidos a casa Quimera squad La directora Desea dirigirnos Unas palabras Gracias por hacer Que matasen A la alcaldesa Ah Estáis despedidos No ayudas Vale Lo siento Os conectaré A la llamada En cuanto estéis listos He observado Vuestra intervención En el museo Y sus consecuencias Mira Este es una Personaje Del 2 Asumo toda la responsabilidad De lo ocurrido Basta Os envié A Ciudad 31 Porque pensaba Que estabais preparados Esta noche Habéis superado Mis expectativas Pero era un soldado X Ahora es directora La Comisaría 31 Solicitó ayuda A las 3 horas De vuestra llegada A la ciudad Y respondisteis De inmediato Actuasteis Con equipamiento Insuficiente Y un agente menos Pero supisteis Adaptaros De acuerdo A vuestra formación Y no podemos olvidar Que rescatasteis A la alcaldesa Cumpliendo con la petición Popular La pusisteis a salvo No os fustigues Por algo Cuyo control Se os escapaba De las manos Y centrémonos En nuestros próximos pasos He preparado La mesa de mapas Cuando quieras Id hacia allí Os esperaré Hay un objetivo crítico Esperando en el mapa De la ciudad Mapa de la ciudad Este es como mi base Mi gestión Bienvenidos a ciudad 31 Durante la ocupación De Advent La ciudad fue una fortaleza Que albergó Un puerto estelar En activo Cinco años después De la victoria De XCOM Se ha convertido En el hogar De alienígenas Híbridos y humanos Ha pasado bastante Gozamos de una nueva industria Un autogobierno Y una agricultura local Para atender a las Diversas poblaciones Contra todo pronóstico Esta ciudad prosperó Tras la guerra No sufrimos represalias Hasta esta noche Aún no lo sabemos Pero podemos averiguarlo La comisaría 31 Ha solicitado nuestra ayuda Para examinar las pruebas En el museo memorial Hoy han perdido Varios agentes Ayudadlos en todo lo posible Y esperemos descubrir algo Mapa de ciudad 31 El mapa es donde vemos El estado de la ciudad 31 Y los objetivos A los que podemos enviar A nuestro escuadrón Quimera Squad Puede responder Un objetivo por día Tras lo cual El día avanza Automáticamente Ok Aceptar Esta es mi misión ¿No? Situación Consecuencias Del museo Acá tenemos Consulta La situación En el distrito Centro Ok La comisaría 31 Necesita ayuda Para conocer El alcance De las consecuencias Del ataque De esta noche Ok Bueno Enviar Transporte Blindado Ok Aquí ya empezaría La primera misión ¿No? El día avanzará Automáticamente Si envías El transporte Blindado Resolver Esta situación ¿Quieres continuar? A ver Vamos a primero Ver qué más hay ¿No? De este lado Pues al parecer Son como Los distintos Distritos De la ciudad Que pues aún No he desbloqueado ¿No? Completa la misión Consecuencias del museo Ok Ok Esa sería la próxima Vale Voy a dejar el video Por aquí Para que no dure Un chingo También para que me digan Ustedes qué pedo Si le sigo Si no Si no está chido Subo el Lexcom 1 Lexcom 2 Pero Sería mucho Sería excesivamente Mucho contenido Pero bueno Gracias por haber visto Este video Y pues Vamos a seguir Con esta saga Porque la verdad Es que Digo No me agrada Tanto como Su antecesor Pero bueno Podría darle La oportunidad Cuídate un chingo Y nos vemos